Bueno, primero que nada, ante el fútbol, empecé practicando béisbol. Me llamaba mucho la atención, tenía presionada, mi mamá la presionaba siempre que quería jugar béisbol, quería jugar béisbol. Bueno, llegó ese momento en que me inscribieron en béisbol y pues bueno, así continué jugando béisbol y béisbol. Duré dos años jugando béisbol. Jugué primero en Valencia y después jugué acá en el Club Maporal. A los 10 años decidí cambiar de deporte, veía mucho fútbol, me llamaba demasiado la atención y pues decidí decirle a mi mamá que ya no quería seguir practicando béisbol, que me gustaba el fútbol. Y pues bueno, hasta que llegó el momento en que ella me dijo, bueno, te voy a inscribir en el fútbol, lo que tú quieres, prefiero que estés practicando algún deporte, que estés haciendo otra cosa, no estés haciendo nada. Bueno, sí, empecé entrenando en Alianza Cristiana, me dirigí a José Gregorio, una persona de verdad muy respetuosa, le gusta ayudar a la gente. Empecé jugando a los 9 años y pues bueno, de ahí para acá mi carrera futbolística ha sido de mucho éxito, muchas bendiciones y sobre todo el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos. Siempre he tenido ese apoyo y eso es lo que me ha llevado a cada día luchar más por eso, pues, por ese sueño que he querido lograr. En Alianza se te abrieron las puertas para las selecciones de Varina. Sí, a los 11 años me llamaron a la selección de Varina, estaba súper emocionado, de verdad que sí, quería vestir la camiseta de mi estado y bueno, se dieron las cosas y pues estuve a estar, participé en un campeonato nacional acá en Varina y gracias a Dios se dio la situación de quedar campeones. En ese entonces la tenía Eduardo Sosa, era un grupo muy unido, un grupo de jóvenes que había una competencia buena y sana y bueno, se nos dio la oportunidad de campeones y gracias a Dios de ahí se nos abrieron más puertas, ya se sentía el nombre de nosotros en alto, ya siempre nos llamaban para ver si nos llevaban a otros equipos y se sentía esa emoción, pues, y esa satisfacción de nosotros. ¿Jugabas como volante o qué posición? Jugaba volante 5, llegué jugando volante 5 y pues, gracias a Dios me gané mi puesto, jugué todos los partidos titulares, de verdad fue una experiencia muy grata y satisfazoria tanto como para mí como para mi familia, mi mamá iba a todos los partidos, eso sí, siempre apoyándome, dando lo mejor de ella para mí y eso fue lo que me respaldó a seguir adelante, pues. Mira, la derecha y la izquierda la manejas casi igual. Casi igual, sí, siempre he tenido esa virtud, gracias a Dios. De hecho, cuando llegué a Alianza Cristiana me decían zurdo, porque ahí comencé jugando lateral izquierdo y me decían zurdo, zurdo, zurdo. Y pues, gracias a Dios tengo esa virtud, pues, que manejo las dos piernas igual. ¿De Alianza Cristiana a la UCB? No, de Alianza Cristiana tuve la oportunidad de pasar por el Club Español, ahí fue donde jugué el torneo interregional, tuve la oportunidad de jugar con otros equipos de otros estados, ya fui teniendo más experiencia, más roces, y bueno, se dieron la oportunidad de, en esa ocasión, de llegar a cuartos de final. Lastimosamente quedamos eliminados contra el Deportivo Lara, que era un excelente equipo. Y bueno, pues, este, de ahí las experiencias fueron creciendo y creciendo. Para la Caracas, la UCB, me fui a los 16 años, tenía 16 años, este, me vieron jugando en un partido de Potro, Potro, Potro es un equipo de Maracay, no recuerdo muy bien, creo que era Atlético o Cluítalo, algo así. Me vieron jugando, el gerente de la UCB tomó mi número, me dijo que le pareció un jugador muy importante, este, y bueno, ahí ellos me llamaron cuando, a mitad de torneo, empezando el torneo Clavosura, del 2015, 2016, me llamaron, dijeron que, que querían, que querían verme, y querían ficharme, pues, ajá. Bueno, tomé la decisión de irme para allá, en ese entonces estaba Dario Martínez allá, me vieron y pues, gusté, en ese entonces no era regla, no era juvenil, no era, en ese entonces estaba regla 9596. Bueno, fui, sí, les gusté cómo jugué, y me dejaron, pues, me ficharon. Fue muy duro, tanto para mí como para mi familia, pero mi mamá me dijo que si eso era lo que yo quería, ya siempre me iba a apoyar. Y pues, bueno, eso fue lo que siempre quise, tener la oportunidad de irme fuera de casa, a vivir otras experiencias, otras cosas. Hoy, pues, está acá, uno mañana no sabe dónde está, pues, bueno, me dio la oportunidad de estar allá y, pues, este, en mi primera convocatoria fue algo demasiado emocionante. Llamé a mi mamá emocionado, mami, tengo mi primera convocatoria, y fue demasiado emocionante. De verdad, esperaba ese momento de debutar, en segunda división de debutar. Estaba demasiado alegre, de verdad que sí, feliz, y al momento con nervios, porque es algo ya inexplicable, pues. Mi primera convocatoria fue en Puerto Ordaz contra Minero, Minero B. En esa ocasión no debuté, pero tuve la oportunidad de estar ahí, de sentir esa adrenalina. Y, pues, bueno, después de ese partido tuve convocado tres partidos más, uno en Angostura, uno fue ahí mismo en UCB, y el otro fue contra Monagas, que en ese sí tuve la oportunidad de debutar. ¿En Maturín? En Maturín. ¿En el Comanche? En el Comanche. En el Comanche-Comanche. Este, tuve la oportunidad demasiado, de verdad que sí. No, entré al minuto 80, el juego estaba demasiado, demasiado fuerte, estaba allá para acá, iba uno a uno el marcador, y, pues, cuando me llaman que salga a calentar, fue demasiado, demasiado, de verdad que sí, me sentí demasiado feliz, y a la vez nervioso, el estadio estaba full, y, bueno, este, ahí cuando me llamaron a entrar, entré con mucho nervio, pero con una frialdad, y una seguridad enorme, pues, de que iba a hacer las cosas bien, y, bueno, gracias a Dios, me salieron bien, pues, recibí una, adentré y recibí la primera pelota, y de una vez la entregué a lo seguro, y me agarré mucha confianza. Terminando el partido, un contragolpe de ellos, este, por la banda izquierda, tiran un centro, y el centro es pasado, y viene entrando el, el delantero de ellos, y me da la oportunidad, de tirarme así de palomita, y cabecear, y la saco. En ese instante, los muchachos, de alegría, de emoción, era la última jugada, terminé el partido, y salvé, salvé la jugada. Con la UCB, estuve dos años y medio. El primer, mi primer torneo, fue el Clavosur, en el 2015, 2016, en ese, en ese torneo, no me hicieron contrato, tenía un convenio, tenía, eso sí, tenía mi sueldo, tenía mi comida, todo, gracias a Dios. sí, bien atendido, eso sí, no tengo por qué quejarme, de verdad que sí. Ahí al, al próximo semestre, en la apertura, ahí me hicieron contrato, sabían que, que podían sacar algo bueno de mí, pues, sabían, sabían el, el apoyo, el, el interés que, que ponía cada, cada entrenamiento, y pues bueno, tuvieron la decisión de, de, de hacerme contrato, y pues bueno, de ahí para acá, llegó mi, ¿tú fue satisfactorio? Sí, obvio, demasiado, llamé a mi mamá, demasiado feliz, mi mamá muy feliz, me llamaba todos los días, felicitándome, y pues bueno, ahí fue la oportunidad, llegó mi año de ser regla, mi primer partido, como regla, fue demasiado, demasiado emocionante, de verdad que sí, tuve otra experiencia más, este, y bueno, así fue mi, mi torneo de apertura, y, ahí fue donde tuve la oportunidad, de ser llamado al, al módulo de la Vinotinto Sub-20, y pues bueno, tuve esa, otra experiencia, fue en, en el estado Lara, al Quisimeto, tuve esa gran experiencia, otra cosa, otro nivel, de verdad que sí, vestir la camiseta de, de tu país, es algo incomparable, de verdad me sentía muy feliz, muy orgulloso, de tanto como mi familia, por haberme apoyado, y el, y el esfuerzo, que, que hice para llegar ahí, pues, bueno, sí, jugué todo el torneo de apertura, todo el clavosura, y tuve, en el torneo de ecuación, jugando también, jugué todos los partidos, todos, todos los partidos, y, en el segundo año, en el torneo de apertura, tuve una lesión, tuve una lesión, de verdad, muy fuerte, este esguince de segundo grado, en mi tobillo derecho, que, fue muy triste, de verdad que sí, ahora ilusión naranja, que de verdad, es un equipo que, que tiene, tiene una ilusión, demasiado, de, de fuerte, de subir a, a segunda división, este, están muy bien preparados, la organización, es increíble, los trabajos son de primera, se trabaja muy bien, y pues, el cuerpo, un cuerpo técnico excelente, con el profe Julio Quintero, este, este chispa, de verdad que sí, el profe, preparado de portero, Pacheco, de verdad que, es un cuerpo técnico, de primera pues, y te exigen mucho, que es lo importante, que el jugador, exigirle al jugador, que el día de mañana, cuando te toque ir a los juegos, no estés con displicencia, ni nada, sabes que tienes que, que errar cada pelota, luchar por cada pelota, y dejarlo todo en el campo, yo, mi, principalmente, vestir la camiseta de la selección, de verdad que sí, ese es uno de mis sueños, que ya tuve la oportunidad de, de sentir eso, de sentir eso, y sentirme parte de, de eso, pues, de vestir la camiseta de la selección Minotinto, de verdad, es un orgullo, tanto para mi familia, como para mí, y pues bueno, tengo el sueño de todo futbolista, de salir fuera de, de tu país, jugar al exterior, ese es uno de mis sueños, mi principal sueño, es vestir la camiseta, y claro, y la carrera un futbolista es corta, por eso uno de los futbolistas, tiene que tener su carrera universitaria, porque el día de mañana, no sabe que te puede pasar una lesión, y no sabe en qué situación, te puedes encontrar, y de los venezolanos, me gusta su estilo de juego, este, Juan Arango, me gusta muchísimo, como juega, es un jugador excelente, para mí es un jugador completo, de verdad que sí, y, y admiro mucho también a, a Ronita Valga, un excelente jugador, de verdad que sí, con problemas físicos, y lamentablemente, esos jugadores, tienen ese, ese efecto pues, pero de verdad que es un excelente jugador, y lastimosamente, la situación de sus lesiones, y la conducta, no lo han acompañado, y a nivel mundial, pues me gusta Cristiano Ronaldo, su estilo de juego, es un jugador muy completo, su personalidad, tiene una personalidad increíble, de verdad que sí, para ti, para mí, para mí pues, tiene, de verdad que tiene una personalidad, eso es lo bonito del futbol, pues que todos los jugadores, no son iguales, no tienen esa personalidad, y lastimosamente, él tiene su personalidad, quien dice, como decía, agrandado, y entonces, bueno, pero me gusta su personalidad, pues me gusta como, como es, su estilo de juego, para mí es un jugador completo, maneja las dos piernas, tiene salto, todo. ¿Tu posición natural, dónde te sientes más cómodo? Me siento más cómodo en enganche, volante 10, me gusta muchísimo esa posición, si te van a dar el puesto de 5, igual lo hago, porque tengo la capacidad, pues ya he jugado esa posición, he jugado lateral derecho, lateral izquierdo, volante 5, extremo por derecha, extremo por izquierda, del técnico, de enganche, bueno, lamentablemente, y tengo ese beneficio, pues, bueno, yo les digo que, luchen día a día, por, por ese sueño, que, que cada día, trabajen más fuerte, le pongan más interés, más dedicación, este, más constancia, más disciplina, y sobre todo, respeto hacia sus mismos compañeros, y hacia el, hacia el cuerpo técnico, que los dirige, entonces, por eso, pues, que luchen día a día, por su sueño, que las cosas, llevan a llegar.